Música 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 a jugar, hasta un clarón exigieron que al moro le iban a dar, esa raza a la región la durera, vámonos a las carreras, y métase al sur, compañero, mucha gente a esa carrera llegaba de la región, el minero de Durango, al vaquero le ganó, en la revancha de vuelta un boquete le sacó, al raminí le aventaron, un caballo de torreón, fue por allá en Zacatecas, en Miguel Lausa Corrión. Este es el tremendo niño. La segunda información que se ha ido es, que no se ha ido, solo con un barco de proceso de construcción con la tierra, yendo a la región yendo a la tierra. Más abajo, ay perdón Más abajo Amarra el compas No No Están los cajones todos callados Oh mi chulo, con todo cabrón Arriba Brandón ¡Vámonos! ¡Puro Moro! 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 ¡ Andaban a parte perro ¡Cierro! ¡Ay, cómo tengo recuerdos desde mi infancia querida! El rancho donde nací, llamado Rancho de Arriba De niño andaba descalzo y enseñando la barriga En pelo siempre montaba los burros y los caballos Los machos los amanzaba, en las piernas tenía callos Parecía niño salvaje correteando en los caballos Recuerdo los tiempos de agua que con mi padre sembraba Y con mi morral de gordas que en brazas las calentaba Y no más un vaso de agua, con eso me las va a acabar Y era pura agua de la...